Cristo Mi corazón Anhela Señor El llegar a ser como tú Cristo solo quiero pedirte El llegar a ser como tú Mi corazón Anhela Señor El llegar a ser como tú Mi vida te doy Yo te doy mi vida Tómalas tus brazos Cristo Tómalas tus brazos Yo quiero Señor Vengo a ir reflejarte A ti Cristo Anhelo Dios Anhelo Dios El llegar a ser como tú Cristo Solo quiero pedirte Solo quiero yo pedirte El llegar a ser como tú El llegar a ser como tú Mi corazón Anhela Señor El llegar a ser como tú Cristo Cristo Solo quiero pedirte El llegar a ser como tú Ser como tú Mi corazón Mi corazón Señor El llegar a ser como tú Mi vida te doy Yo 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 te doy Te amo 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 El que quiera ser como tú El que quiera ser como tú Anhelo Dios, anhelo Dios Él llegará a ser como tú 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 Él llegará a ser como tú